Este video es auspiciado por FlexStore ¿Quieres instalar Fortnite en tu iPhone o en tu iPad y no vives en la Unión Europea? En este video te estaré enseñando una nueva alternativa para que puedas tener este juego en tu dispositivo Así que, ¡comencemos! Antes de comenzar, aclaremos un punto bien importante y es que como mencioné en mi pasado video Por ahora, todas las alternativas para poder tener este juego realmente son de pago Así que tienes que utilizar una de estas, pero por lo menos FlexStore es un poco más económico que Signalus Cuesta $15 anuales y si compras utilizando el enlace acá abajo en la descripción de este video Esta compañía te estará dando dos meses adicionales para tener acceso a esta tienda Algo que también vale la pena recalcar y aclarar es que al momento de hacer este video Las personas detrás de esta tienda recomiendan que utilices iOS 17 Para que tengas el mejor desempeño y que funcione todo bien Así que si tienes iOS 18, por el momento quizás esta no es la mejor alternativa Luego de esa aclaración, pasemos ahora a explicarte cómo puedes tener acceso a Fortnite en tu iPhone o en tu iPad Estarás yendo a esta página FlexStore.com Te estaré dejando el enlace acá abajo en la descripción de este video Y le das aquí al botón de Get para poder tener acceso a ella Y ahora apretamos aquí el botón de Compartir Bajamos un poquito hasta donde dice Agregar a Inicio Y ahora pues apretamos aquí el botón de Agregar obviamente Y ahora tenemos esta tienda ya disponible en la pantalla de inicio de nuestro dispositivo Una vez la tengas aquí pues simplemente vas a abrirla Aquí te estará mostrando si quieres recibir notificaciones de la misma Para que pues obviamente te mantengas al tanto de lo que está pasando aquí Y ahora cuando estés aquí pues simplemente te tienes que mover a la parte donde dice Device Para poder obviamente añadir ese dispositivo Le vas a añadir el dispositivo y te estará preguntando si quieres descargar un perfil Y ahora luego de que se descargue ese perfil Tienes que ir a la parte de configuración Y bajar un poquito hasta donde dice la parte General Bajar a la parte de Administración y Dispositivo Tocar ese perfil y darle al botón de Descargar Y que lo quieres confirmar en tu dispositivo Le das el botón de Instalar para que quede todo listo Y ahora te estará llevando a una página web para decir que ya todo terminó Para que entonces puedas firmar y tener acceso a tu código de identificación El UDID Lo cual será muy importante para poder tener acceso a este servicio De forma similar asígnalos desafortunadamente Por las políticas de Apple una vez compres tu certificado Vas a tener que esperar hasta 72 horas en lo que se procesa todo esto Es posible que puedas escribirle a estas personas y te adelanten el proceso Pero ten en consideración que es posible que tengas que esperar hasta 3 días Para poder tener acceso a poder instalar este juego en tu dispositivo Bueno una vez hayas esperado las 72 horas o tengas ya acceso a esta tienda Puedes ir aquí a la parte de dispositivo y puedes ver que yo tengo ya mi certificado Y que tengo acceso a esta versión premium Y ahora puedo ir aquí a la parte de aplicaciones Y pues obviamente puedo buscar Fortnite para tener acceso a este juego Le doy aquí al botón de Fortnite Y aquí me estará diciendo donde si quiero firmar la aplicación Todos los detalles de la misma Vamos a darle aquí al botón de firmar Aquí estará esperando unos segundos en lo que se hace todo este proceso Para poder tener acceso a Fortnite en tu dispositivo Una vez pase todo esto te estará preguntando que si quiere que esta tienda instale Fortnite Obviamente le das aquí al botón de instalar Y ahora cuando vas a ir aquí a la pantalla de inicio En la parte de la librería de aplicaciones Estarás viendo que se estará descargando esta aplicación Para que se pueda instalar Una vez se termine de descargar la aplicación Pues simplemente la tocas para poder abrirla Aquí abre Epic Games Y comenzará entonces a bajar el juego Cabe la pena mencionar que es una aplicación bastante pesada Pesa sobre 13 GB Así que ten eso en consideración a la hora de esperar Porque si tu internet no es muy rápido Pues te va a tomar mucho tiempo descargar todo este paquete de gráficos Para que este juego funcione muy bien en tu dispositivo Y por si acaso algunas personas quizás me estarán preguntando Cómo se puede tener esta pantallita Donde se ven los FPS Y cómo va el desempeño del teléfono Para eso tienes que activar el modo de desarrollador Vamos aquí a la parte de configuración de tu dispositivo Vas a ir a la parte de privacidad y seguridad Y vas a bajar prácticamente hasta la parte final Donde dice modo de desarrollador Una vez actives eso Tu teléfono se estará reiniciando Y ahora cuando tengas ese modo de desarrollador Pues ahora vas al final de la configuración de tu dispositivo Vamos a bajar aquí Y vas a poder llegar prácticamente hasta el final Para poder activar esta parte de las gráficas HUD Para que puedas ver toda esa información De cómo va el desempeño del juego Si es que te interesa verlo Bueno luego de una larga descarga de este juego Pues ahora finalmente ya estoy aquí Simplemente voy a iniciar sesión con mi cuenta de Epic Games Y ahora pues obviamente estarás utilizando tu información Tu contraseña y más Para poder entrar Bueno luego de una espera bastante larga Pues ya estoy aquí dentro de Fortnite Aquí me está preguntando lo del pase de batalla En fin Puedes también ver aquí la parte de la pantallita Donde me muestra los FPS Cómo se está utilizando el GPU Obviamente esto es un iPhone 15 Pro Max Así que pues obviamente El desempeño va a ser uno muy bueno Pero como puedes ver aquí en la parte de los gráficos Pues ya quizás lo has visto anteriormente Pero realmente se ve muy bien Por lo menos en un iPhone 15 Pro Max Vamos ahora a brincar a una batalla Para que podas enseñarte un poco del desempeño de este juego Obviamente muy importante utilizar el chapulín colorado En esta parte representando a Latinoamérica dentro de Fortnite Vamos a ir a esperar unos segundos Estoy todavía muy temprano en la mañana Así que se supone que no tengo que esperar mucho tiempo Para poder tener acceso a una partida Pero antes de empezar vamos a hacer algo primero Vamos a ir a la parte de los gráficos Para cambiarlo al máximo Lo que se puede hacer en este iPhone 15 Pro Max Vamos a llevarlo aquí a 120 Hz Para ver si se puede Obviamente dice que se va a gastar más batería Pero no nos importa Queremos tener acceso a las funciones más importantes Vamos a ver si podemos poner los gráficos Por lo menos en Medium o en High Parece que en High no nos deja tener a 120 Hz Vamos a ver si lo ponemos otra vez a 120 Hz Nos baja a Medium Así que por el momento al parecer solamente 120 Hz Y gráficos en Medium Vamos a dejarlo así Para ver cómo va el desempeño Vamos a empezar una partida Y regresamos en breve Bueno aquí ya estamos Estamos dentro del juego Y al parecer Aunque activamos los 120 Hz Parece que todavía esa función no está habilitada Si quieres saber un poco más Cómo se puede activar Este no es el video para hacer eso Pero en efecto Te puede enseñar Cómo puedes activar esta función de 120 Hz Por lo menos en los iPads Muchas personas me han contactado Así que envíame un mensaje Ya sea por Telegram O por mis redes sociales Para enviarte ese tutorial Es algo que no estaré haciendo en el canal Pero por el momento Puedes ver que ronda Entre los sobre 50 Más de 40 FPS Vamos a ver si cuando lleguemos directamente A la isla Mejora un poquito más Ahí llegó prácticamente casi a los 70 Pero como quiera El desempeño Y los gráficos se ven muy bonitos Aquí en el juego Pero al parecer los 120 Hz Pues parece que todavía Eso no está disponible O por lo menos hay que activar algo Que pues en este video No lo estaré haciendo Es otro tutorial Diría yo Ahí bajó prácticamente Los 30, 28, 27 Wow Bajó bastante Por lo menos Tirándome aquí de la isla Cabe la pena mencionar Que estoy en iOS 18 Que quizás Pues eso puede tener Un impacto también En el desempeño del juego Está prácticamente En los 40, 30 FPS Aquí cuando ya voy llegando a la isla Pues va subiendo casi a los 80 Así que puede ser que sí Está bastante habilitado Pero no está 100% pulido Y que esté ahí a los 120 Sin fallar un recuadro Como se podía hacer quizás En el pasado Aquí está llegando a la isla Ya para poder tener acceso al juego Y como puedes ver Ahí sí llega casi a los 100 90 y pico Realmente dependiendo De lo que estés haciendo Pues puede llegar quizás Un poquito más Pero como puedes ver En efecto Utilicé este método Para poder tener acceso a Fortnite Yo vivo en Estados Unidos Si no me conoces Pues vivo en esta región Así que pues obviamente Aquí no está disponible Fortnite Y como puedes ver Si puedo tenerlo En mi iPhone O en mi iPad Dependiendo del equipo Que quieras utilizar Para poder jugar este juego En la comodidad de mi casa Sin tener que ir A un lugar de la Unión Europea Y con eso Te he enseñado Cómo puedes tener acceso A Fortnite Ya sea en tu iPhone O en tu iPad Fuera de la Unión Europea Utilizando este método De Flexster Realmente es uno Bastante fácil de utilizar Una vez cumples Con todos los parámetros De comprar certificado Y más Así como sin la luz Pero sin duda alguna Como una alternativa Un poco más económica Para que ahorres Un poco de dinero Para tener acceso A este juego En tu dispositivo Si tienes alguna duda O pregunta O sugerencia Déjamelo saber Acá abajo En la sección de comentarios Y si te gustó Este video Dale like Y suscríbete Para que veas Más videos de tecnología Como este Mi nombre es Hernán Rosario Gracias por ver Nos estaremos viendo En el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!